El Perú es un país que guarda muchos misterios tantos en tierra como en sus mares, grandes descubrimientos se han dado a lo largo de nuestra historia y uno de ellos hoy en día es considerado como una maravilla del mundo. Y así comenzaron gracias a la participación de arqueólogos a descubrirse a lo largo de todo el territorio estos invalorables y misteriosos lugares, ya que muchos de ellos no tienen hasta el día de hoy una explicación si no miremos desde lo más alto del cielo las increíbles líneas de Nazca en Ica. Y lo normal de estos descubrimientos es que luego de un tiempo prudente de estudios y demás se anuncia al público en general la gran noticia, pero que pasaría si el anuncio se da en una revista foránea y no se muestran las evidencias de descubrimiento siendo privadas y prohibidas para el público en general. Ese es el caso del día de hoy, el gran descubrimiento de unas ruinas en el mar del callao que hasta el día de hoy no se ha hablado al respecto y se encuentra bajo siete llaves. Tenemos que remontarnos al año de 1966. La Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos, específicamente la investigación Oceanográfica del laboratorio marino patrocinó una expedición en la costa del Caribe y Sudamericana para la búsqueda de nuevas especies marinas, entre ellas la de un molusco en especial en la zanja de Mill Edward que se encontraba en las costas peruanas. Esta expedición estaba bajo el mando del Dr. Robert James Menzies a bordo del barco llamado Anton Brun realizando varias tomas fotográficas dándose una gran sorpresa con algunas en especial. Había descubierto en sus fotos unas columnas talladas en las profundidades marinas, exactamente a unas mil brasas, es decir a unos 1800 metros aproximadamente. Posteriormente se realizaron todos los estudios necesarios con la ayuda de modernos aparatos de radar confirmando la presencia no de una sino de varias columnas y rocas talladas que parecían pertenecer a antiguas construcciones, que de acuerdo a las declaraciones del propio Menzies menciona que la idea de una ciudad hundida en pleno pacífico era algo verdaderamente increíble. Luego de observar más a detalle las fotografías podían corroborar que las columnas no solo estaban talladas sino que además presentaban ciertos caracteres escritos. En total eran cuatro columnas, dos de ellas eran verticales con un metro de diámetro y otras dos columnas se encontraban rotas casi enterradas en el lodo y una piedra cuadrada angular. Después de conocer un poco más sobre este descubrimiento, la pregunta que todos nos estamos haciendo es ¿Salió a la luz la noticia de estas supuestas ruinas encontradas en el mar peruano? Efectivamente así fue. El 9 de abril de 1966, la prestigiosa revista norteamericana Science News, hizo un reportaje de media página sobre este extraordinario hallazgo, siendo considerado como uno de los más grandes descubrimientos del siglo XX, en cuya portada se puede encontrar la única fotografía que hasta el día de hoy se ha mostrado al público. Se tiene conocimiento que son muchas las fotografías tomadas sobre estos pilares y ruinas, pero lamentablemente se encuentra bajo siete llaves en la universidad de Duke en Carolina del Norte, donde nadie puede tener acceso a ellas. La revista le dedicó media cara a este descubrimiento, colocando como título encontrado en el pacífico. Las aguas del pacífico contienen tesoros recientemente descubiertos por arqueólogos y oceanógrafos y gracias a la revista podemos conocer el lugar exacto. Se encontraría a unos 88.5 kilómetros del puerto del Callao en Lima, Perú, encontrándose cerca del anillo del fuego, que se caracteriza por concentrar algunas zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica. Además añade que es importante conocer que esta zona, hace unos 11.000 años, el nivel del agua era unos 182 metros menos que el de ahora. ¿Esta fue la única publicación que habla sobre este descubrimiento? No, la verdad que esta noticia fue cubierta por algunos periódicos norteamericanos, como por ejemplo el 17 de abril de 1966 el New York Daily News titulado como Encuentran evidencias de una ciudad hundida, informa que se tomaron fotografías de lo que sería evidencias de ruinas de una antigua ciudad de miles de años antes de Cristo. Al día siguiente salió un artículo en el Battle Creek Enquirer de Michigan, el cual titularon se cree que se ha visto una ciudad hundida en las profundidades del océano frente a Perú. Como vemos en Estados Unidos, la noticia salió en varios periódicos acerca de estas extrañas columnas, y que podrían pertenecer a antiguas civilizaciones de miles de años antes de Cristo. Y aquí viene mi pregunta ¿En Perú se habló sobre esta noticia? Hasta el momento no he encontrado nada al respecto. Para el Perú esto nunca sucedió, y de seguro varios son los cuestionamientos que nos hacemos. ¿Por qué no se habló? Si estaríamos ante uno de los mayores descubrimientos del siglo 20, ¿Por qué no se dijo nada? ¿Ni se hizo algo al respecto? Pero lo más preocupante, ¿Se llegó a hacer alguna expedición a estas ruinas en el mar peruano sin que alguien se entere? ¿Por qué oficialmente no lo hubo? ¿Y extraoficialmente hay algo que se quiere ocultar? Es momento de hablar sobre las teorías que podrían darle una explicación a la presencia de estas columnas en el fondo del mar peruano. Y claro, cada uno es libre de optar por una de ellas. Pero antes es importante aclarar ya que siempre puede existir dudas sobre la veracidad de la noticia. ¿Este caso es real? Creo yo y dudo mucho que una revista tan prestigiosa como science news esté envuelta en una mentira. Y obviamente antes de realizar una publicación como esta, se tiene que realizar todas las investigaciones necesarias. Más aún cuando en la portada tenemos una imagen de estas columnas. La primera teoría para poder explicar estas construcciones y columnas, habla sobre que estas no necesariamente fueron construidas en aquel lugar, ya que posiblemente podrían ser los restos del cargamento de un galeón español hundido en esta zona desde la época colonial, teniendo en cuenta que se encuentra relativamente cerca y a la altura del principal puerto del Perú. Pero aquí viene la pregunta, ¿Para qué trasladarían columnas? Y además, Menzies menciona que no sólo habían columnas sino también piedras talladas como si fuera parte de construcciones. Aparte, si un galeón se hubiera hundido, también éste se encontraría en el fondo del mar, lo cual no hay. También imaginemos que podrían ser barcos piratas que robaban cosas, creo yo que lo último que robarían sería columnas y piedras. Una segunda teoría hablaría de que se trataría de vestigios arqueológicos de alguna cultura pre-inca de la zona. Y es más, Menzies menciona en el artículo de la revista Science, se ha encontrado ruinas de antiguos incas alrededor de esa zona y se cree que en las cercanías existieron civilizaciones anteriores a los incas por muchos años. En ese caso estaríamos hablando de la cultura Lima, el cual es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló en la costa central durante los años 100 y 650 d.C. Conocido por su colorida y escultórica cerámica con representaciones de seres serpentiformes entrelazados y peces. También es conocido por sus edificios hechos con pequeños adobes hechos a mano. Con respecto a su arquitectura mencionan que los complejos monumentales son típicos de esta cultura y usaban dos técnicas recurrentes. El uso del tapial que son muros hechos a base de grandes adobes y la otra técnica es el uso de pequeños adobes con forma de paralelepípedo. ¿Usaron columnas o pilares? No, no lo usaron por lo tanto no iría de acuerdo con la descripción del doctor Menzies. Aparte muchos dirán que harían restos de la cultura Lima a 88 kilómetros mar adentro de la costa peruana. ¿O acaso se trataría de otra civilización? Lo dejamos para su imaginación. Una tercera teoría y creo yo que muchos de ustedes que han llegado hasta este punto se les pasó por la cabeza, sobre todo a los peruanos. Es que se trataría del antiguo callao. Para eso tenemos que remontarnos al 28 de octubre de 1746, un día que hasta las 10 y media de la mañana venía siendo normal como cualquier otro. Hasta que de repente, de un momento a otro, el suelo comenzó a temblar. Lima y el callao se encontraban ante un terremoto de 9 grados. Pero no solo eso, posteriormente un tsunami arrasó con el puerto del callao, desapareciendo gran parte de él. Lamentablemente tengo que decirles que aunque la historia y el descubrimiento podrían ir de la mano, hay que recordar que las columnas y las piedras talladas con escritos extraños se encontraban a 88 kilómetros mar adentro del puerto del callao, cosa que hasta ahí no llegaba. Lo mucho que habría podido desaparecer sería un par de kilómetros exagerando. Y pensar que el mar se habría llevado las columnas y piedras hasta mar adentro, si podría ser, pero dos de estas columnas como menciona Mensis, se encontraban en posición vertical, lo cual evidenciaría que estas fueron construidas en ese lugar más no llevadas por el Tsunami. Y por último y creo que es la que muchos se encontraban esperando, nos comenta que estas ruinas y columnas formaron parte de un continente perdido llamado Mu. Existe la teoría de que antiguamente había civilizaciones mucho más avanzadas a la nuestra y éstos vivían en continentes hoy desaparecidos, una de ellas es la ya conocida Atlántida, pero también se habla de un continente mucho más antiguo llamado Mu, aunque otros mencionan que se llamaría Lemuria, este sería otro tema para contar. La leyenda narra que la destrucción de Mu y su subsiguiente hundimiento millones de años atrás de nuestra era, se debe al efecto de los terremotos o erupciones volcánicas, dejando solo como recuerdo de ella varios picos de sus más altas montañas, que ahora son otras tantas islas entre las cuales figura la isla de pascua, y que sus habitantes se movilizaron a tierras cercanas que sería América, llevando consigo sus conocimientos. Tanto el Dr. Menzies como también los diferentes periódicos americanos mencionaron que se trataría de una civilización antigua, incluso miles de años antes de Cristo. Estaríamos ante la primera evidencia de la existencia de una civilización perdida que cambiaría los libros de historia. Lamentablemente no existe mayor información a este caso, como ya mencioné solo físicamente tenemos el artículo de media página en la revista science news y los diferentes recortes de periódicos que días después comentaron acerca de esta noticia. En el caso del Perú, que es donde se realizó el descubrimiento, no existe nada al respecto, ni informes ni noticias locales en periódicos hasta lo que yo sepa. Y aquí quiero comenzar a realizar una serie de preguntas que luego de conocer este caso se me viene a la mente y de seguro muchos de ustedes comparten. ¿Por qué no se realizó otra expedición para explorar mejor este gran descubrimiento? ¿Lo hicieron de manera extraoficial? ¿Por qué solo muestran al público una foto de las columnas de las muchas que se tomaron? ¿Por qué se encuentra bajo siete llaves, las fotografías y evidencias sin que nadie pueda tener acceso? ¿Acaso encontraron algo que no puede ser informado al público? ¿Qué nos quieren ocultar? ¿Y en el caso del Perú, cómo es posible que se haya dado el descubrimiento del siglo XX y no se hable nada al respecto? ¿Por qué no existió ni existe un interés en las autoridades para conocer más sobre este caso? ¿Acaso este descubrimiento es algo que no debió haberse dado? ¿O simplemente no se tiene la autorización para hablar al respecto? Lo que es cierto es que hoy en día mientras se encuentran viendo este video, a 88 kilómetros mar adentro de la costa peruana, específicamente del puerto del Callao, hay cuatro columnas y edificaciones con símbolos y extraños escritos en el fondo del mar. ¿Seguirán ahí? No lo sabemos. Pero las conclusiones, según mi opinión, que podemos sacar con la poca información que tenemos, es que no se trataría de columnas que eran llevadas en galeones, ni se trataba de la antigua ciudad del Callao inundada por un tsunami, ni los restos de la antigua cultura lima. Todo nos indica que se trataría de los restos de una civilización desconocida o quizás de antiguos restos de una civilización perteneciente al continente perdido de Mu. Se agradecería un montón que puedan darle like, compartir y comentar para que este caso siga difundiéndose y llegue a más personas, quizás alguien pueda aportar con nueva información. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.